...de recursos económicos y acaban de recibir una orden judicial de desalojo. 80 familias de Añasa sufren esta situación al no renovarles el contrato de alquiler. Mire que aquí hay gente con niños y familias muy necesitadas, y ocupas que también tienen niños y que están necesitados de una vivienda. Que si no hay gente alquiler no nos vamos a la calle, no a la calle no. Las viviendas afectadas son propiedad privada de una entidad bancaria y ha esperado el fin del contrato para no renovarles. Para una vivienda privada me hacen renunciar a una de protección oficial para meterme en una privada. Y ahora, si yo me voy a la calle y ni tengo una privada, ni tengo una de protección oficial, entonces ¿qué hacemos? Pues la niña me voy a la calle y nos montamos aquí una caseta de campaña. No tengo nada, no tengo nada donde irme. Por otro lado, 66 familias mantienen en el mismo edificio un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz y hoy les han renovado su alquiler. El Ayuntamiento asegura que se reunirá en las próximas horas con la entidad bancaria para impedir el desahucio de estas 80 familias.